Solución de ecuaciones lineales con el empleo de Excel y GeoGebra Tenemos el siguiente grupo de ecuaciones lineales para resolver En este caso tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas Trasladamos los datos al Excel Debajo de cada una de las variables colocamos los valores de los coeficientes de cada ecuación Para el primero sería uno, cuatro, tres, igual a uno En la segunda ecuación sería igual a dos, cinco, cuatro, cuatro En la tercera y última ecuación sería uno, menos tres Menos dos Y cinco Separamos Establecemos una separación para identificar Donde están los valores finales de la ecuación Para saber Cómo van distribuidas mis matrices Entonces yo sé que van a ser igual En la parte inferior Aprovechando las ecuaciones que tiene el Excel Le damos Igual Le buscamos matriz invertida La inversa de la matriz De esta matriz de tres por tres Ejecutamos Me daría el valor igual a dos Como arriba yo tengo seis valores Porque es una matriz de tres por tres Sombreamos Le damos F2 Posteriormente le damos Control Shift Mayúscula Enter Y me aparecen los valores de la matriz Invertida Esos valores de la matriz invertida Procedemos a A multiplicarlos Con los valores La resultante de cada una de las ecuaciones Para poder obtener los valores de X, Y y Z X, Y Y Z Entonces en este caso Sería igual En este caso multiplicamos Vamos a multiplicar las dos matrices Las separamos Como dice Por punto y coma Vea el valor de tres Recuerde que son tres variables Sombreamos F2 Control Shift Mayúscula Enter Y el valor que me da es igual a Tres Menos dos Y dos Vamos a comprobar este resultado Con que o quebra Ingresamos a que o quebra Estando en que o quebra Entonces Le doy la opción De Le agrego la vista de hoja de cálculo Elimino la vista Elimino la vista Le agrego la vista De cálculo simbólico Elimino la del gráfico Puedo llegar de Como ya tengo mis datos Puedo pasar mis datos anteriores Que tengo en el Excel O llevarlo Aportamos los datos Que están en el blog de notas Desde aquí yo tengo Min matriz Voy a separar este valor Este es Ya tengo listo Entonces En la parte inferior Podemos adaptarle La escala del procedimiento Para poder trabajar En este caso Sombreamos Primer dato La primera matriz Clic Le damos el nombre Y le damos el nombre De esta matriz Le damos el nombre De A Ya creo creada La segunda matriz Creamos la segunda matriz Sombreamos Matriz Le damos el nombre De matriz B Creo creada Con la matriz A Establecemos Y En el cálculo simbólico Escribimos Inversa De la matriz A Entonces sería Inversa De la matriz Y señalamos Le damos el nombre De la matriz En este caso Sería La matriz A Me daría Me daría El valor De la inversa Y En el segundo Reclón O la segunda fila A esa Multiplicaríamos La Inversa De la matriz Lo multiplicamos Por 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 La B Por B Y Y el resultado Me da 3 Menos 2 2 Observemos Que coincide Con el valor Calculado Anteriormente 3 Menos 2 2 O sea X vale 3 Y vale Menos 2 Y Z vale 2 Gracias Eso es Todo Todo ¡Gracias!